Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El tema de esta semana, ¿Cómo mantener nuestra fe? Siempre me gusta como llevar estas interrogantes a aquellos que me escuchan, que me siguen Y son temas actuales, ¿Cómo mantener nuestra fe hoy en día? Cuesta arriba, muy difícil, ¿Verdad que sí? Con tantas calamidades, tantas vicisitudes, enfermedades, problemas en la familia Me quedé sin trabajo, no hay dinero, bueno, muchas cosas para mantener la fe Mantener nuestra plegaria a Dios, nuestra creencia en Dios Y muchos también ya, bueno, creerán en Dios Y dice la palabra de Dios, del apóstol Pablo a los Efesios Vamos a partir desde ahí, analizaremos otros textos Pero esta es la carta a los Efesios en el capítulo 3 Versículo 16 al 17 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser Para que, por fe, Cristo hable en sus corazones Y pido que, arraigados y cimentados en amor Palabra de Dios, te alabamos Señor El apóstol quiere, de una forma u otra, llamar nuestra atención Y ver cómo anda la fe Pero él quiere también interceder Él está orando por esta comunidad de los Efesios Está pidiendo por esta comunidad de los Efesios Y está pidiendo fortaleza Para que la fe en Cristo sea realmente la que hable a nuestros corazones La fe en Cristo, en el Señor Jesucristo Que nació, vivió, padeció, murió, resucitó Glorioso está el Señor Jesús hoy En cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones Por alguna razón, Jesucristo sigue tan vivo Tan vivo, pero en otros, tan vacío Tan muerto, tan ausente, tan lejano Señores, hoy en día, esta fe que nosotros hemos profesado durante toda nuestra vida Llámese por ejemplo Estoy pronto para cumplir años Y a esta edad, he mantenido mi fe en el Señor Y usted dirá, ¿ha sido fácil? No, ha sido fácil En medio de tantas caídas, he sentido al Señor levantarme En medio de tantas debilidades, he sentido la fuerza del Espíritu Santo En medio de las pruebas, he sentido la mano de Cristo, del Señor Jesús Que me ha sostenido, que me ha levantado, que me ha acompañado Él, el Señor Entonces, sí, humanamente yo he sentido que hasta Dios se ha olvidado de nosotros Humanamente lo sentimos, lo experimentamos Pero esta fuerza que nace del corazón Este deseo de continuar en el Señor Y hemos llegado a conclusiones asombrosas nosotros Los que creemos en Dios en estos tiempos Porque en un momento dado de nuestra vida, de prueba difícil Tal vez incluso con lágrimas en los ojos Incapaces de resolver algunas situaciones Hemos sentido y experimentado la fuerza de Dios Que no tenemos la duda de decir Si Dios existe o no Creemos que Dios existe Creemos que Dios es real Lo hemos contactado Entonces, este constante orar al Señor En medio de tal o cual situación Eso es lo que hace posible que la fe continúe a pesar de Y el apóstol establece El poder que procede de sus gloriosas riquezas La fe es un don gratuito de Dios Que viene el Espíritu Santo a nosotros Viene precisamente para enriquecer esa fe Para acompañar nuestra vida Nuestro peregrinar Nuestro proceso Para ir madurando también en la fe Porque yo ahora no hablo como antes Yo ahora no oro como antes Yo no me dirijo a Dios como antes Hay situaciones, hay cosas, hay realidades Hay experimentos que hemos hecho también De una forma u otra Hemos sido capaces hasta de tentar a Dios De poner a prueba a Dios Y aunque Dios a veces ni caso no hace Mantenemos nuestra fe ¿Por qué? Porque la fe como dice también La carta a los hebreos 11.1 y siguiente Es la certeza de lo que yo espero Aunque no lo veo Yo estoy creyendo Yo estoy confiando Yo estoy esperando Que la promesa de Dios Es una promesa para mí Yo estoy perseverando en mi fe Creyendo en aquel que es el Dios para mí Para mí Es el Dios de lo imposible El que todo lo hace posible Es el Dios que para él no hay Una situación, una condición Que le impida ser Dios es amor Dios es misericordia Dios es todopoderoso Dios es omnipotente Dios es lo más maravilloso Que nos ha podido pasar a nosotros Los seres humanos Y todavía incluso Testimonios extraordinarios Porque a usted y a mí No nos ha costado creerle a Dios Recibir esta gracia Desde donde Dios te ha amado la fe Pero hay gente Que no creía en Dios Y que ahora la escuchamos Dar testimonio De que han podido Realmente Darse cuenta De que existe un ser Sobrenatural De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo fue hecho El credo dirigiéndose Al Señor Jesucristo Y nosotros creemos En el Padre Creemos en el Hijo Creemos en el Espíritu Santo Es esta certeza Esta garantía La fe Que nos hace tener La capacidad De esperar Confiadamente Bueno estos días Yo le decía a alguien A través del Whatsapp No te desespere No pierda la esperanza No pierda la confianza En Dios Le decía Porque cree que Hay cosas que han sucedido Que no la merecía Que no debieron pasar así Y bueno uno trata De consolar a gente Como esa que le escribe a uno Y realmente es así Gente que siente El consuelo de Dios A través de lo que uno Puede decir Pero si uno no experimenta Estas cosas Dice Ah tú si te quejas Ah tú No La situación que yo tengo Que usted tiene Se debe respetar Y esa es la situación Que nos lleva aún más A contactar a Dios A enfrentar a Dios A pedirle a Dios Yo decía hace un momento Tal vez Dios Dios no le hace caso a uno Pero no es que Dios No te escucha No Cuando yo dije Dios no te hace caso Es que si Dios Te pusiera atención Y me pusiera atención A todo lo que yo le pido Porque Somos expertos Pidiéndole a Dios Pues Dios estuviera Como mira Mira Dios estuviera De mojiganga De nosotros Y Dios No nos puede dar Todo lo que le pedimos Porque dice la palabra de Dios Que Dios Sabe y conoce Lo que más nos conviene Y que nosotros No sabemos pedir Y por eso necesitamos El Espíritu Santo También el apóstol Pablo En la segunda carta A la comunidad de los corintios Habla en el capítulo 5 Versículo 7 Vivimos por fe No por vista ¿Cómo mantener mi fe? De eso estoy hablando Fíjate que Antes Cuando yo me iniciaba En estos caminos del Señor Para evangelizar públicamente Para hablar de Dios Para predicar la palabra de Dios Yo veía que la gente Quería ver Quería ver Que el sol danzaba Cuando yo comencé En la vega Era muy popular Escuchar a la gente Que el sol danzaba Que bueno Mucha gente que se mareaba Que veía que el sol danzaba Porque si usted pone a mirar el sol Mucho tiempo Fácilmente Pues ve cosas que no están ahí Y cuando yo comencé Eso era lo que sucedía Entonces La gente se acostumbró En ese momento En mi momento Cuando yo comencé en la iglesia A ver cosas Y a experimentar cosas diferentes A ver milagros Y que si se para un paralítico Y que si a aquel se le quitó Tal enfermedad Etcétera Etcétera Para mí lo más asombroso Es que después de más de 20 años Viviendo en la iglesia Podamos ver todavía Esa gente Que ya ahora no está buscando ver Sino creerle a Dios Entonces Hemos cambiado Porque no éramos tan maduros Por eso es que la fe Se debe ir Fortaleciendo Con el día a día Con lo que traiga la vida Con lo que traiga la vida Es así que suena Y así que tiene que ser Bueno Llegó la salud Gracias Señor Llegó la enfermedad A pedir por la salud Y a darle gracias también Porque no sabemos No, no Hay momentos difíciles Es difícil también Decirle a Dios Gracias Porque me está tragando Me estoy tragando un cable Porque tengo la soga al cuello Es difícil Pero hay que aprender Porque ahí es que Dios Descubre nuestra fe Pero Dios no necesita Poner una prueba Porque sonó así No Dios descubre nuestra fe Cuando somos agradecidos Aún en medio de las situaciones Y realidades Que consideramos Que no son tan buenas Son buenas Porque personalmente En mis situaciones difíciles Yo más me he acercado a Dios Jamás he intentado Alejarme de Él Aún en esos momentos Que le he dicho Pues hasta tú Te olvidaste de mí Y he clamado a Él Para que me quite la soga del cuello Digo No es porque he intentado Matarme Ni quitarme la vida Ni ahorcarme No, 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 no Estoy diciendo de una manera Representativa Superficial Pero a veces sentimos eso Que estamos nadando Contra corriente Y necesitamos entonces A Dios en nuestra vida Otro texto bíblico Maravilloso Por ahora del apóstol Santiago En el capítulo 1 Dice Pero que pida con fe Sin dudar Porque quien duda Es como las olas del mar Agitadas y llevadas De un lado a otro Por el viento Usted le cree a Dios Créale siempre Mantenga su fe firme Demuéstrele usted No Dios Porque Dios ya cree en nosotros Nosotros somos lo que siempre O a veces, a veces Dudamos de Dios Dios siempre cree en nosotros Siempre Confía en nosotros Dios nos mira a nosotros Mejor que una madre a su hijo Mejor que una madre a su hijo Entonces El apóstol Santiago dice Que con fe Sin dudar Para no parecernos a las olas Del mar Tambaleando Hoy creo Mañana no creo Hoy más o menos Entonces Bueno ahí creo, creo, creo Como la gallina ¿Verdad? No, creerle siempre a Dios Confiando siempre en Dios Pase lo que pase Alabar a Dios Glorificar a Dios Bendecir a Dios Y si llega el momento Que ni las palabras no salen Quedarnos en silencio Con Dios Eso es la fe Eso es la fe Ah, yo no tengo palabras Yo no sé qué decir Ya no sé qué hacer Estoy cansado Alto ¿Qué sé yo? Me quedo callado Entonces Dios habla al corazón Dios dirige nuestra vida Y sentimos resurgir Como he dicho otras veces A mí me encanta Sentimos como el ave esférico Que nos levantamos Nos levantamos Y como dice Isaías Nos hacen alas Y creemos que volamos Eso es la fe Y esta fe entonces Escribe Pablo a los romanos En el capítulo 15 Que el Dios de la esperanza Fíjate Yo tengo fe En el Dios de la esperanza Yo no pierdo mi esperanza Mi confianza Lo lleno de toda alegría El que tiene fe Aunque esté triste Tiene que sentir el gozo De Dios Aunque esté llorando Aunque se esté muriendo Aunque le diga el médico Que tiene cáncer Que tiene tal enfermedad terminal Esa persona de fe Cuando escucha esas cosas Dice Ah, tengo la oportunidad De organizar mi vida Antes de morirme Eso es tener fe Y el que tiene fe Tiene paz Esta paz Dice a ustedes Que creen En Él ¿En quién? En el Señor Jesucristo Para que rebocen de esperanza Con el poder del Espíritu Santo Mira, alegría Paz Consuelo Gozo El Espíritu Santo Viene Diferentes gracias Virtudes Son derramadas En nuestra vida Por la fe No es por la duda Ya te dijo Santiago Como la sola del mar No, no, no Creemos Firmemente Constantemente Perseverantemente En aquel que sabemos Que todo lo puede Dice el apóstol Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Hermano Como mantengo mi fe Hablando con aquel Que yo tengo puesta mi fe Mi confianza Mi esperanza Y yo no quedaré defraudado Dice el salmista Porque yo estoy convencido Que en quien he puesto Mi esperanza Mi confianza Mi fe Es Dios Y que Dios es mi Dios El Dios de todo Pero yo lo hago mío Bendito sea el nombre del Señor En realidad Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ya que cualquiera Que se acerca a Dios Tiene que creer Que Él existe Y que recompensa A quienes lo buscan Hebreo Capítulo 11 Y termino entonces Diciendo Lo que O leyendo Más bien primero Lo que dice El Evangelio de San Juan En el capítulo 11 Versículo 40 No te dije Que si crees Verás la gloria de Dios Le contestó Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Hermano Jesús está ahí Para resucitar A su amigo Lázaro Tiene cuatro días Que ya lo pusieron ahí Y la gente empieza A decirle Que lleve Que la piedra Está puesta Que la gente Está hablando Que la familia Está llorando La gente Mira Nosotros miramos Muchas cosas Que Dios No mira Nosotros Tenemos Limitaciones Pero al que yo Le creo Y usted le cree Es un Dios Ilimitado Entonces Él Que mira esto Y le dice A una de las parientes Del difunto Y yo no te dije A ti Que si tú crees Verás la gloria Si yo sé Señor Que en el último día Mi hermano Lázaro Va a resucitar No, no, no Yo te dije Que hoy Verás la gloria De Dios Hermano En este momento Tú y yo Podemos ver La gloria De Dios En este instante Y ahora me recuerdo Allí En el momento Del Calvario Allá Cuando Jesús Se está entregando Hay dos ladrones Recuerda que a uno De ellos Al que se arrepintió Jesús le dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Hoy mismo La promesa Del Señor La palabra Del Señor Es autoritaria Es con poder Y tiene un valor Pero si tengo fe Hoy mismo Yo puedo ser Sanado Liberado Transformado Por la fuerza Abrazadora Del poder Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Que envíe el Padre A mi vida Hoy Decláralo Decláralo Créalo Créalo Porque sin fe Ya escuchaste Es imposible Agradar a Dios Para tú agradar a Dios Tienes que tener fe Pide a Dios La fe Hay que pedirle A Dios la fe Como dijo Pedro Señor Aumenta mi fe Pedro Oye Pedro San Pedro Él le dijo al Señor Aumenta mi fe Tú y yo Diario Pidamos Invoquemos Ahora recuerdo A San Juan Pablo II Que decía Ojalá los cristianos Diariamente invoquen El Espíritu Santo Entonces Pidamos al Espíritu Santo Que aumente nuestra fe ¿En quién? En Dios Dejemos de poner Nuestra confianza En nuestra fe Señores Vamos a seguir siendo Defraudados Por la gente Pero no por Dios No crea Tanto Crea en la gente Porque en verdad Usted tiene que confiar En alguien Pero no tanto Porque lo van a defraudar Créale a Dios Que jamás Lo va a defraudar Ese es el amigo El acompañante Ese es Dios Y ese Dios Que nosotros tenemos Es realmente El que nos quiere bendecir Vernos plenamente feliz Él es el primero Que quiere verte feliz Entonces vamos a seguir Creyendo a Dios Cueste lo que cueste A creerle a Dios Se ha dicho ¡Qué puta loco!